Ayer a la mañana se hicieron presentes algunos legisladores que nos acompañaron en la marcha gracias a la gestión de algunos de ellos, por ejemplo Cristina Pérez hizo una gestión con el presidente del Consejo Deliberante de acá de la ciudad de San Martín y anoche nos invitaron a participar de la sesión se hizo una moción sobre tablas para hacer un pedido de informe para que se aclarara cuáles eran las causas por las que la Dirección General de Escuelas a través de la Dirección de Línea de la Educación de Técnica y Trabajo procedía al cierre de tres divisiones de la escuela presidente Nicolás Avellaneda ahí nos enteramos también que no solamente eran tres divisiones de la escuela Nicolás Avellaneda sino que se han cerrado cerca de 10 divisiones en la zona este y 27 en toda la provincia el comunicado, la resolución de supervisión que nos hacen llegar a la escuela aduce la optimización de los recursos del Estado y la falta de matrícula en tres cursos primero, primera, segundo, primera y tercero, tercera primero, primera y segundo, primera son estos dos cursos que van a la noche los chicos que van a ese turno habitualmente o están trabajando y no está bien que trabajen queremos aclarar que nosotros creemos que los pibes no tienen que trabajar pero le aportan un peso al papá o a la mamá entonces no tienen otra opción que estudiar de noche o a veces cuidan a los hermanitos porque sus papás están trabajando entonces con el cierre de estas dos divisiones prácticamente 30 chicos quedan sin poder estudiar ellos no van a poder seguir estudiando, lo han aclarado pero queremos dejar y aclarar una cosa nosotros estamos hablando de educación, no de economía no nos vamos a aprender en esa discusión porque la preocupación es o sea, nos parece poco profesional hablar de números en la educación cuando lo que estamos haciendo es hablar justamente de educar al soberano perdón, me interrumpo, digo Sebastián Enríquez, quien es el titular del SUTE la cara visible del SUTE de ayer nos dijo no hay que hacer ajustes en la educación no, no, claro mira, datos puntuales, esto se puede ver porque es un dato público hay un ajuste en educación disminuyó el 5% en dos años la inversión en educación en la provincia pero lo que nos preocupa hay un pedagogo brasilero Paulo Freire que escribió un libro que se llama La educación como práctica de la libertad y él plantea que solamente una persona es libre cuando se le educa un chico, un pibe vale el esfuerzo de toda una comunidad para tenerlo adentro o sea, nosotros estamos convencidos más allá de que estamos defendiendo también la fuente laboral porque esto no tenemos que dejar de destacarlo porque hay muchos docentes que son titulares y se los reubicaría pero hay muchísimos más que son suplentes y van a perder su trabajo pero nosotros decimos que no podemos hablar de ajustes, hablar de reordenamiento cuando se está cerrando un curso o se están cerrando divisiones porque estamos justamente apretando donde no hay que apretar no vamos a hablar de economía no vamos a hablar de economía yo personalmente podría enumerar una serie de causales que creo por las cuales tienen que ajustar entre comillas o hacer ajustes pero no vamos a hablar de economía insisto, vamos a hablar de educación y hoy gentilmente nos está recibiendo el delegado regional que es, digamos, el director general de escuelas en la zona este que es el profesor Hugo Martín nos ha atendido, nos está atendiendo en este momento a una delegación de papás una importante delegación de papás de docentes de los distintos turnos de la escuela y una nutrida concurrencia de concejales que también nos han acompañado quiero decir, y esto quiero aclararlo el acompañamiento y el apoyo ha sido unánime de las tres bancadas de la bancada alfonsinista del PJ y de Cambiemos o de la Unión Civil Radical Cambiemos todos han firmado en acuerdo con nuestra demanda contra nuestro pedido y puntualmente lo que estamos pidiendo es que nos dejen educar y hay cosas que la gente tiene que entender cuando hablamos de número y recién lo estábamos explicando este año la dirección de educación la dirección general de escuelas ha puesto un fuerte énfasis a través de la educación técnica de la seguridad y higiene laboral nosotros no podemos hablar de cursos con 20 pibes en el taller porque eso va contra la lógica porque trabajamos con máquinas y herramientas porque trabajamos con pibes de primer año que nunca han usado un martillo lo básico, no estoy hablando de un torno de un martillo y necesitan que el profesor les dedique tiempo y atención cuando uno tiene más de 6, 7, 8 chicos dentro de un curso se complica el control porque uno hace el control en el minuto a minuto porque los pibes están adquiriendo destrezas psicofísicas que no tenían psicomotrices entonces necesita que uno esté ahí si vos tenés un curso con 15 pibes en una tornería por decirte una cosa en un torno en donde primero que es imposible tener 15 pibes detrás de un torno como sumo a los sumos podés tener 2 y si tenés 12 pibes en 6 tornos al profe que está en ese al maestro de enseñanza práctica le resulta prácticamente imposible controlar esa sección y si lo dispusieran así ahí va el contrasentido tenés que poner un MEP más tenés que tener al menos 2 MEP para poder controlar grupos de 4 o 5 alumnos pero vuelvo a decir no queremos hablar de economía no vamos a hablar de economía nosotros estamos preocupados y vamos a seguir en esta en esta postura de defender con mucho respeto porque los dos los docentes pensamos firmemente que el respeto es indispensable en el trato hacia el otro y con el otro nosotros le enseñamos a los pibes eso así que mal podríamos hacer lo contrario con todo el respeto que esto merece pero vamos a insistir firmemente en que primero es la educación pública ¿Cómo continúa esto? Y esto ya para cerrar Mirá, se está desarrollando ahora la reunión con el delegado municipal se están pidiendo instancias superiores se está pidiendo hablar con la supervisión de la zona 3 se pide hablar con el director de línea Néstor Américo y si hace falta que nos sentemos a hablar con el director general de escuela con el gobernador de la provincia con el presidente de la nación y si hay que hablar con el Papa vamos a hablar con el Papa o sea, estamos defendiendo la escuela pública y la educación el derecho a la educación para todos